El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado la condena de 14 años de prisión para un hombre que mató a una amiga con la que pasaba unos días. Los hechos ocurrieron en noviembre de 2019 en la localidad malagueña de Tolox. El individuo golpeó a la víctima de forma reiterada en la cabeza. La agresión causó a la mujer un fuerte traumatismo cráneoencefálico que le provocó una hemorragia aguda y la muerte. Tras esto, el hombre robó el teléfono y coche de la víctima y huyó hasta Bélgica, su país de origen. Allí fue detenido días después. El fallo llega tras el recurso presentado por la defensa ante la primera sentencia dictada por la Audiencia de Málaga. Entonces, un jurado popular le declaró culpable.